Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasa por la murchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo. Tómame, límpiame, déjeme aquí. Tómame, límpiame, déjeme aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con tu Espíritu. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Qué bueno poder estar de nuevo en la transmisión de la Eucaristía, para darle gracias al Señor por un día más que nos regala de vida. Yo los quiero invitar a que oremos hoy de manera especial por todas las personas que están cumpliendo años, por los enfermitos, enfermitos, pero sobre todo por todos los médicos de nuestra ciudad que están entregando la vida. Esta semana ha muerto otro médico a causa del COVID. Por eso oramos por todos los hospitales y todo el personal de aquellos lugares para que el Señor los proteja, los cuide y los ayude a seguir adelante. Por eso, antes de celebrar los sagrados misterios, vamos a reconciliarnos con Dios, vamos a entregarle al Señor nuestra vida, vamos a pedirle perdón. Tú que fuiste enviado a sanar los corazones afligidos. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Tú que viniste a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy es domingo, alabemos a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Lectura del libro de Isaías. Palabré de júbilo en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges al mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a ustedes, gentiles, les digo, siendo como soy apóstol de los gentiles, haré honor a mi ministerio por ver si doy celos a los de mi raza y salvo a algunos de ellos. Pues si su rechazo es reconciliación del mundo, ¿qué no será su reintegración, sino volver desde la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. En efecto, así como ustedes en otro tiempo desobedecieron a Dios, pero ahora han obtenido misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos han desobedecido ahora con ocasión de la misericordia que se les ha otorgado a ustedes, para que también ellos alcancen ahora misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya. Todos juntos, aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle, Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces, sus discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él, diciendo, Señor, ayúdame. Él le contestó, No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso, Tienes razón, Señor, Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, Que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues encontramos en el domingo número 20 del Tiempo Ordinario. Y trae para nosotros la palabra de Dios el día de hoy, Un mensaje que podría parecer para nosotros un tanto confuso. ¿Cómo es que vemos a Jesús rico en amor y misericordia despreciando a una persona como un hecho que nunca nosotros habíamos de pronto visto en otros pasajes del Evangelio? Jesús, si bien era Dios, también era mitad humano. Él había encarnado en un cuerpo humano, en una tradición y en una cultura específica. Y hoy ha quedado más que claro cuál era la mentalidad de los judíos que tenía con respecto a los extranjeros o a los paganos. Los trataban como perritos. Es por esto que Jesús actúa así. Él está actuando conforme al lugar y a la cultura donde Él fue encarnado. Y en Jesús vemos representada hoy una actitud que quizás nosotros a veces hacemos, pero no la hacemos porque queremos dar una enseñanza, como lo va a hacer el Señor a continuación, sino quizás porque nos gusta. Y es el desprecio y la discriminación. Hoy este Evangelio nos llama la atención de cuántas veces nosotros hemos discriminado quizás a otras personas que están a nuestro alrededor, porque quizás ellas no cumplen los esquemas o los prototipos que nosotros nos hemos hecho durante nuestra vida. Es por eso que todavía se ve el racismo. Es por eso que todavía vemos que rechazan personas de otras ciudades o de otros países. Es por eso que todavía incluso en nuestra propia casa, cuando alguien no piensa como nosotros, lo mejor es excluir a esa persona. Es por eso que nosotros tenemos que aprender lo que la liturgia de la Palabra nos está enseñando el día de hoy, a poder abrir nuestra mente y a comprender que a veces hay personas a las que Dios nos envía y que nosotros no nos damos cuenta. Incluso dentro de la fe a veces pasa eso. Algunos compañeros de un mismo grupo, que porque su compañero no piensa igual, entonces empezamos a dejarlo de lado. Hoy tendríamos que asumir este papel que hizo Jesús. Jesús toma este hecho para darnos una enseñanza y apertura a cada uno de nosotros. Por otro lado, la mujer trae para nosotros grandes enseñanzas. Lo primero es que ella es una mujer extranjera y ella simplemente pudo haber visto a Jesús como alguien más, pero su corazón tenía tanto dolor y tanta angustia que ella fue capaz de romper cualquier esquema que se le pudiera estar presentando. Cuando una persona ama y ama de verdad, ese amor no tiene límites y es capaz de romper cualquier situación social que se pueda estar interponiendo al amor que está sintiendo en su corazón. Ella nos refleja una palabra, nos refleja la gratuidad. Ella pudo haberse pensado que no merecía, que no era parte de su cultura, que no la iba a atender como pudo haber estado pasando al principio, pero no. Ella tenía tanto amor en su corazón que la llevó a tener una fe inmensa, quizás, como la que no pudo haber habido en Israel. Así, este pasaje también nos enseña que muchas veces, quizás, los que son hijos, los que son de la casa, los que son más cercanos, a veces pueden ser los que menos valoran a sus seres queridos. Pero a veces, algunas personas que están de por fuera, que parecieran no merecer nuestra gratitud, son los primeros que se entregan de una manera desinteresada. La cananea nos enseña a cada uno de nosotros a vivir la gratuidad, a entender que aunque a veces no seamos los mejores para recibir algunas cosas, también nosotros podemos obtener el amor de Dios. Esta mujer representa también a todas las mujeres que hoy sufren por sus hijos o por algún ser querido, porque tienen en su corazón el deseo de que ellos puedan salvarse. Así, esta mujer fue capaz de arrebatarle un milagro a Jesús. Y su fe es tan grande que a ella no le importa ni siquiera la humillación, no le importa siquiera de que los judíos la trataran a los paganos como perritos. A ella lo único que le interesa es que su amor pueda llegar a plenitud, porque ella amaba verdaderamente a su hija. Hoy es la oportunidad de que nos preguntemos cada uno de nosotros cómo estamos amando, cómo nos estamos entregando, qué tanta capacidad tenemos de donación, y si ese amor que nosotros tenemos nos ha llevado a aumentar nuestra fe. Jesús, en definitiva, permite que todo esto pase no simplemente porque no iba a tener misericordia con ella, sino porque necesitaba que sucediera esto para poder dar a entender a todas las personas que aún por fuera de lo que nosotros pensamos también hay fe, aún en esas personas que juzgamos, aún en esas personas que tratamos mal, ahí también puede haber amor y puede haber fe. Pidámosle entonces a Jesús la capacidad de abrir nuestra mentalidad, una mentalidad abarcante, una mentalidad que busca que el otro pueda seguir adelante. Y así, como esta cananea, nosotros también podamos tener una fe tan fuerte que podamos arrebatar muchos milagros de las manos de Dios. Pidámosle a María Santísima que interceda por cada uno de nosotros y que nos regale también la gracia y la capacidad de creer abundantemente en la obra de Dios. Y como hoy es domingo, vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En un momentico de silencio, vamos a entregarle nuestras peticiones a Dios. Vamos a entregarle a Él nuestro corazón. Te pedimos, Padre Santo, por la vida del Papa Francisco y por la Iglesia Universal para que ellos, confiados a la misión que Tú nos has dejado, de expander Tu Evangelio a todas las naciones, sigamos acogiendo a todos los que nos necesitan. Te presentamos, Padre Santo, a los líderes y los gobernantes de las naciones. Regálale, Señor Jesús, la fe necesaria para que ellos puedan creer que Tú los has puesto allí para el bien de todas las naciones. Te presentamos, Padre Santo, a los que sufren, a los débiles, a los excluidos y a todos aquellos que en este momento tienen alguna dificultad. Mira, Padre Santo, de manera especial a aquellos que comparten con nosotros la Eucaristía y que puedan tener alguna enfermedad. Dales a todos la paz y el consuelo. Te presentamos, Padre Santo, nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que nosotros somos. Ayúdanos a tener una fe inquebrantable que todo lo que hagamos no sea más que para gloria y alabanza Tuya. Acoge, Padre Santo, nuestras súplicas y las que residen en lo más íntimo de nuestro corazón. A Ti te las presentamos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, Señor Bendito seas por siempre, Señor Por este pan que nos diste Por este pan que nos diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor Bendito sea, Señor Bendito seas, Señor Bendito sea, Señor El vino, Tú nos lo dices El vino, Tú nos lo dices Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor Orad, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe, Señor, nuestras ofrendas En las cuales se realiza un glorioso intercambio Para que al ofrecerte lo que nos diste Merezcamos recibirte a ti mismo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno En quien vivimos, nos movemos y existimos Y todavía peregrinos en este mundo No sólo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor Sino que poseemos ya la prenda de la eternidad Porque al tener las primicias del Espíritu Por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos Esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles Te alabamos y te aclamamos llenos de alegría Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, desvides y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, a sus obispos auxiliares Elkin y Mauricio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como una familia que somos, vamos a cantar juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre, Señor Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Oh Cordero de Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolaste Que te inmolaste Por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Yo soy el pan vivo Yo soy el pan vivo Que bajo del cielo Dice el Señor Quien coma de este pan Vivirá para siempre Gracias por ver el que te invito Amén. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Damosle gracias a Dios por este sacramento que acabamos de recibir. Muchos de nosotros no podemos recibirlo de manera presencial, porque estamos en nuestras casas. Pero el Señor puede llegar hacia el lugar donde nos encontremos Démosle gracias por su misericordia Porque nos escucha, porque nos acompaña Porque nos regala de su amor Démosle gracias a Él porque alimenta nuestra vida Porque en medio de un panorama que pudiera ser desolador y desesperanzado Él está con cada uno de nosotros Por eso démosle gracias a Él porque nos alimenta de manera espiritual con su amor Oremos Hechos partícipes del ser de Cristo por estos sacramentos Imploramos humildemente tu bondad Señor Para que configurados a su imagen en la tierra Merezcamos ser también sus compañeros en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Muchas gracias a todos los que han hecho parte de la Eucaristía Saben que oramos por ustedes Por su corazón Y colocamos aquí de manera especial a todos los enfermitos Y las personas que se encuentran con alguna dificultad Que esta bendición llegue a ustedes Y a todos los miembros de su familia En especial a aquellos que puedan tener alguna dificultad El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien libran de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Amén María Tú Que me llenas de amor Eres la luz Que me lleva el Señor En mi canción Te traigo poemas Que nacen de mí En las mañanas Cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor En la estampita Que cuelga en el cuadro En mi habitación Dios te salve María 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 Virgen pura en el parto María 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 En tus manos Nos ponemos Amén